Con varias heridas abiertas en la cabeza, fue hallado sin vida Adolfo Tulio López Gutiérrez en la vía que del corregimiento Casacará comunica con el sector conocido como El Pozón. El vehículo de la víctima que se dedicaba a conducir motocarro en Codazzi fue encontrado incinerado horas antes cerca del sitio donde le cegaron la vida al antes mencionado. Cuando el reloj marcaba alrededor de las 3 de la tarde de este domingo, fue hallado el cuerpo sin vida de Adolfo López Gutiérrez de 40 años, quien se encontraba desaparecido luego de que salió de su casa en Codazzi, a bordo del motocarro en el que laboraba y no tuvo más comunicación con sus familiares. De acuerdo con la información de la familia de la víctima, López Gutiérrez salió de su residencia a las 3 de la madrugada de este domingo y no se tuvo más conocimiento de su paradero, por lo que de inmediato la familia activó una intensa búsqueda en dicho municipio y en zonas rurales. En primera instancia se encontró el vehículo completamente incinerado en una trocha que conduce al corregimiento de Casacará, situación que generó aún más zozobra con su familia, quienes continuando con la búsqueda, hallan en la serranía del perijal cadáver de Adolfo con varias heridas producidas con arma blanca. El cadáver registra una lesión abierta en la región frontal, además de una herida en la región occipital. Al lugar llegaron las autoridades correspondientes quienes realizaron la inspección del cuerpo que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los autores inmóviles del crimen están en investigación.